Siempre ayuda. Es muy solidario, sí. Yo creo que esta noche la peña va a estar allí. Creo, ¿no? Sí. Ojalá que... Yo decía hoy, es un programa deportivo, pero cuando se trata de ayudar, yo soy una persona que siempre estoy predispuesto y te haría capaz que le traería a los músicos, inclusive me olvidé, no le dije a mi amigo Maxi por ahí que venga y toque unos temas de paso como para promocionar. Maxi va a estar también esta noche, ¿eh? Maxi Tolosa va a estar también. Un gran saludo para Maxi, que estuvo con nosotros. Por ahí traemos músicos, para hablar un poquito de deporte y un poco de música también, ¿no? A los tiros fantino, ¿te acordás? Antes, Mar de Fondo, cuando hacía ese programa de corteos fantino. Muchos años, ¿no? Sí. Eso quiere decir que tenemos unos años. Sole, ¿viniste con el Club Libertad Sin Frontera para hacer un gran sorteo, un bono o contribución para seguir solventando los gastos, para seguir viajando a diferentes categorías y bueno, todas esas cosas, ¿no? Subcomisión de básquet. Subcomisión de básquet. El Club Libertad, afortunadamente, tiene varias disciplinas, pero en esta en particular estamos... Es subcomisión de básquet. Subcomisión de básquet, sí. Así que, bueno, organizamos con los padres, con un grupo de padres, es una buena contribución. Lo teníamos que sortear el lunes, pero no tuvimos en cuenta que era el día del maestro o profesor y no ibas a estar, así que por eso... Sí, estuve. ¿Sí? Estuve. Bueno, nos habían dicho que no, por eso se... No, estuvimos el lunes, ¿no? El lunes estuvimos, a full. A full. Bueno, error de comunicación. El día del profesor es el 17. Sí, 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 no... No sé si el lunes siguiente podemos estar después del 17, ¿eh? El cumpleaños de Tripita. El día del profesor. Fue un error, entonces. Sí, sí, sí. No chequeamos la información. Así que, bueno, vinimos hoy. Vine hoy y vamos a hacer el sorteo. Bueno, vendimos casi 600 números a 300 pesos, como dije antes, era... Todo lo que recaudamos está destinado a los viajes que vamos a hacer en el torneo provincial próximo a iniciar y estamos trabajando en eso porque está difícil la situación económica, cuesta mucho. Los padres, la verdad, que apoyan bastante, pero siempre falta más. Sí, ¿no? Está difícil, Sol, el todo, ¿no? Está difícil no solamente en el ámbito deportivo, sino en toda la vida. Está muy difícil todo. Sí. Ojalá que esto mejore un poco y ojalá que también el ambiente... Cambie. Y también el ambiente deportivo se puede invertir un poco más. Y como yo decía hoy, ojalá es que la gente abra un poquito la jugada. Porque sabemos que hay gente que tiene posibilización deportiva, pero no abre la jugada, no te explica, no te dice, mira, así tenés que hacer. Si vos no le vas a quitar su sponsor, pero hay miles de casas comerciales acá y que capaz que la casa comercial tampoco sabe cómo se hace. Yo creo que muchos no deben saber. Nosotros, yo en particular, no sé cómo se hace, sino ya estaría intentando porque la idea es siempre ayudar, colaborar y gestionar todo lo que se pueda. Pero a veces la burocracia es tan complicada que nos piden cosas por ahí difíciles para los clubes de barrio, como es este caso, clubes chicos donde no tenemos... Quizás nuestro mayor déficit es el espacio físico. Porque compartimos con un barrio que, bueno, obviamente también el barrio lo necesita, muchas disciplinas, muchas cosas. Y bueno, a veces para gestionar o direccionar o canalizar los fondos de nación, te piden un lugar específico, las obras que quedan ahí. Después, si en algún momento el club o la disciplina se muda, ya perdiste todo lo que conseguiste, así que está complicado. Así que uno de los pedidos que se hizo en algún momento al municipio fue el del espacio propio. Ojalá, ojalá. Ojalá, sí. Ojalá. Castelli está creciendo para allá, para la ruta, ese lado, ojalá que puedan hacer. Sí, ojalá. Ojalá, ojalá. Quiero mandar un saludo enorme a mi familia que me están viendo. Perdón, Sole. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano que están viendo de corriente. Justo me mandó un mensajito que están en vivo viendo, si es que un gran cariño para ellos. Se extraña mucho. Ojalá que muy pronto esté por ahí. Se viene la fiesta a mi pueblo el 29 de septiembre. Ojalá pueda ir este año. Hace muchísimos años que no voy. Y un gran saludo para ellos. A mis viejitos, a mi viejita, a mi hermano, a todo mi familia, a mi hermana, a mi sobrino, a todo, porque todos siempre están prendidos a pasión deportiva. Así es que un gran cariño para todos. Los amamos a todos por igual. Y espero que estén súper bien, como siempre. Y pronto nos vamos a ver, ¿eh? Un cariño enorme desde el corazón para acá, para todas mis familias ahí. Sole, vamos a arrancar con el sorteito del Club Libertad Sin Frontera. Vamos a ver a quién le doy la suerte yo. A ver si me invitan alguno de los premios. A ver si es porque yo siempre doy la suerte, saco y nadie me invita. Ni siquiera me trae, Arielito ni siquiera nos trae una hocenita empanada, ¿no? Si alguien, por ahí, alguien está escuchando que no tiene una hocenita empanada. Nosotros le agradecemos acá, ¿no? Le agradecemos a cualquiera que nos traiga, porque nosotros estamos hasta la una y media. Se complica. No vamos a tener en cuenta. Sí, ¿no? Por ahí. Bueno, a ver, Sole, arrancamos por él. Vamos con el número uno. ¿El número uno? Una orden de compra por 5.000 pesos de service El Petiso. Lutringer. Lutringer. Marco Rubén. Marco Rubén. Con el número 503. Uno de los jugadores de U17. Su mamá, justamente, le vamos a agradecer también, Mercedes Vizán, fue la que se encargó de imprimir, distribuir, controlar, recepcionar el dinero. Mercedes, ¿cuánto? Villán. Villán, sí, lo conozco. Colega. Colega. Compartimos muchos años. Excelente persona. Excelente persona. Le mando un gran saludo porque fuimos compañeros de escuela. Siempre por ahí. La hija... Muy solidaria. Sí, muy solidaria. La hija... No sé si sigue siendo árbitro de hockey. Mucho tiempo lo fue. No sé. No lo sé. La verdad que sí. No lo sé. Yo lo conozco a Marco por el contacto. Claro. Viste, yo conozco todo. Me acuerdo, me ha dado nombre y no sé cómo queda acá, pero queda, queda. Segundo premio. Segundo premio. Una orden de compra por 5.000 pesos de distribuidora Poli. Ajá. 5.000 pesos. Está bueno ya, ¿eh? Llevamos un kilo de carne y... Ahí. Ahí. Sí, no frenamos. Rets Franco con el número 635. Rets Franco. Bueno, este lo vendí yo. Este lo vendiste vos, o sea que le diste suerte que te sigan comprando, que te sigan comprando, que te sigan comprando. Y bueno, acá quiero hacer un agradecimiento también al señor Ricardo Jara, que fue el que consiguió este premio, los premios de Talón de Aquiles, de Martín Més, de Autoservicio Pop, un papá también que se mueve bastante y colabora mucho. Y es muy necesario este tipo de personas para poder hacer estas cosas que por ahí otros no... tiempo porque no tienen el contacto suficiente, no lo pueden hacer, así que gracias al señor Ricardo Jara también. Tercer premio. Tercer premio. Una manta térmica para niños. Una manta. Muy bonita, que en la noche se ilumina, así que está preciosa. Mirá qué bueno. Sandoval, Luciana, con el número 590. Sandoval, Luciana. 590. Barrio 95, Viendes. Bien, este número lo vendió Leandro Doval. Mirá, Tazole también se acuerda todo. tengo todo anotado acá. Bueno, este trabajo de Merce porque ya es muy aplicada, así que yo solo vengo y miro. Ah, mirá, mirá, qué grande, Merce. Y a veces nos es más fácil así para después... Te mando un saludo acá, Mirá, Inés Banna, hermosa Sole, dice. Mi mamá. ¿Tu mamá? Ah, qué lindo, le mandamos un saludo enorme a tu mami. ¿Lo llevá la peña a tu mamá o no? No, no. Justo cuando, no, perdón, justo cuando hablabas de la familia me acordaba también de mi familia que ayuda, colabora en un montón y todo esto yo lo puedo hacer porque siempre hay alguien en casa que me los está cuidando a los chicos, cocina, lava, plancha y yo ando en esto. Así que saludos también para mi familia que siempre apoyan. Qué lindo, qué lindo soy. Le mandamos un saludo enorme a tu familia. Cuarto puesto, el premio, perdón, ¿sí? Dos idas para niños, una donación de carpintería Correa. A ver, esta letra del doctor José Conra, José Germán, ¿puede ser? Sí, mi papá. ¿Tu papá? Qué grande, mirá, con el número 387. 387. Por algo, ¿qué se sacó? Dos idas para niños. Dos idas para niños, y bueno, cuida a los nietos. Para los nietos, es tan grande los nietos, quizás, pero algo vamos a ver. Bueno, ¿el quinto premio? Quinto premio es una joya de Lumi Luz Joyas. Ajá. Juárez Helis, Juárez Helis con el número 623. 623. Este lo vendió Bautista Arias, el hijo del profe Facu, que también forma parte del club como preparador físico. Quinto premio, ¿verdad? Sí. Sexto premio. ¿No? Quinto, quinto, un premio Lumi Luz Joyas, el sexto premio es para Ullman Nathalie. Nathalie. Nathalie Ullman. Sí, Ullman. ¿Una madre también? Una madre, alega también, así que seguramente la conoces. Sí, sí, sí. Sexto, una prenda de Romy Moda. Séptimo, Gastón. ¿Benítez? Benítez, ¿puede ser? Benítez Gastón. Benítez Gastón. 414. 414. ¿Este qué premio era? El séptimo. El séptimo premio, una pelota de fútbol de talón de Aquiles, 414, este número lo vendió Estefanía, Estefanía Verón. El octavo, Ressler Carlos. Una pelota de fútbol, colaboración de El Algarrobo. Carlito, un gran saludo para Carlito, Carlito Ressler. El noveno, Dutra Renzo. Mirá, el profe de educación física, Dutra, ¿puede ser? El Espinillo, sí, profe de educación física, Renzo Rutra, el 621. Una pelota de volei, también. Le viene bien al profe. Hasta el Espinillo, mirá. Y eso yo creo que lo vendió también el profe Facu. Hasta el Espinillo, mirá. El diez, el décimo, Ruiz Luna, Jeremía. Un termo de agua. 416. De colaboración de autoservicio POP, un termito, bien coquetito. Décimo primero, Leiva Milton. Un juego de... 3,42. 3,42. Un juego de mesa, un juego para niños. Mirá que grande, Milton. Milton, un abrazo. Justo anoche lo vi a Milton, un gran cariño para Milton. Leiva Milton, 3,42. 3,42. Este lo vendió, Priscila Segovia. Ajá. Décimo primero. Ajá. Décimo segundo. Junto a John Playero, de autoservicio, Pedrito Pop también. Bárcena, Bárcena. Bárcena. Eladia. Eladia, sí. Ah, Bárcena, 3,64. Décimo segundo. Eso lo vendió, Morena. Vamos a sacudir un poquito. Un segundo. More. More es alumna. Ah, Amorita. Amorita. Ah, mira que grande. Un saludo a More. Justo ahí me estaba preguntando si hay clase profe. mi alumnita. El décimo tercer premio es una torta más un premio sorpresa. Hablando de Roma. Ahora sí me vas a sacudir a More. Para la vecina Morena. El 481. Justo estábamos hablando de ella. Una torta. Es una torta y un premio sorpresa. El premio sorpresa le va a venir de 10 a Marce. Mira, More, lleva la torta en educación física. Ya está, ya está. Décimo tercer premio. Sí. La torta. Muy bien. Décimo cuarto, un kit de peluquería. Fría. Brian. 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 No. Brian. Brian Fría. Brian Fría. 480, 448. 448. Este lo vendió. Décimo cuarto. Jara Ricardo, el papá que colabora. Siempre. Así que estamos. Y el último, un pack de agua saborizada. Torres Rita. Torres Rita. 465. 465. Lo vendió también a este número Marco Lutringer. Ah, mira qué bueno. Acá dice, Marce para vecino, gracias Soles y Merce por estar siempre para los chicos. A la hora de hacer estos beneficios, vamos libertad, vamos por más, dice. Ahí están saludando a la gente. Un gran saludo para toda la gente del barrio Libertad. Y bueno, Soles, decime. Quiero agradecer a todos los que han colaborado con los premios, a los padres, a Service, el Petiso, distribuidora Poli. Bueno, esta es una mamá, abuela, que no quiso que la mencionen, pero está siempre. Lucí, Carpintería Correa, Lumi Lujo, Ollas, Romy Modas, Talón de Aquiles, El Algarrobo, Martín Metz, Autoservicio Pedrito, una madre que colabora con la torta, un kit de peluquería que también colabora una mamá, una tía, una familia que aportó el regalo, y al igual que el agua sobrizada. Así que muchas gracias a todos por colaborar y por hacer posible el viaje de los chicos, que es lo que estamos buscando. Soles, muchas gracias por venir, porque tenemos invitados ahí. Gracias por el espacio. ¿Se fue? Ah, bueno, bueno, lamentablemente. A veces no se puede de todo, a veces no se puede de todo, pero bueno. Le pedimos disculpas a Matute, que tenía que ir a la escuela. ¿El lunes? ¿El lunes? Dale, 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 dale. Soles, gracias por venir. Un gran saludo a toda la gente de Libertad. Contaba un poquito cuándo juegan. De paso, ya vamos a hacer un poquito también. Deberían jugar este fin de semana, deberían haber jugado acá, pero por un problema de pedido de cancha, hubo un malentendido, así que se pasó la fecha para Sáenz Peña, van a jugar de visitante, con Socol, en todas las categorías, U13, U15, U17 y femenino. Así que... ¿Pasa para el otro fin de semana? No, no para este, porque en Sáenz Peña se juega. En Sáenz Peña se juega. Acá se suspenden las actividades, allá sí se juega. ¿Se juega igual? Se juega igual. Ah, mira vos, qué bueno. Así que hasta el momento, es la información que tenía yo. No te vaya porque tengo un saludo del padre Fabián Pinto, dice, qué lindo que puedan ayudar a las instituciones con su beneficio. Profe, qué bueno que cuando cada uno pone su granito de arena para contener a los chicos y felicitaciones a los padres que se comprometen a generar dinero para los chicos. Dios le bendiga en esta tarea, dice el padre Fabián Pinto, que siempre está acompañándonos. El padre siempre está con nosotros, inclusive colabora con alguno también, si es que le agradecemos de corazón y le mandamos un gran cariño de acá, que le prometí una visita y en cualquier momento voy a ir para allá a visitarlo, voy a ir de paso a un torneo de padres y voy a ir a visitar y a comer un asado. como te invitó la gente que estuvo antes, nosotros también te invitamos cuando estemos acá de local o cuando quieras acercarte. Ahí anda a acordar. Sí, te vamos a acercar la invitación y hay muchos chicos, muchos, mucho movimiento en el básquet. Así que está creciendo a pasos agigantados, Libertad Básquet, excelentes profes, excelentes padres que se comprometen con sus hijos y hacen mucho para que puedan viajar. Así que... Sole, gracias por acompañar siempre a los chicos, porque yo siempre te digo, no solamente en este deporte, siempre está acompañando y uno tiene sus compromisos. Bueno, ahora mi hijo juega al volei también, así que ha sumado una nueva disciplina, estoy en básquet, en fútbol y en volei. ¿Con quién está? ¿Con Mitzi? No, con Center. Con Center. Así que por todos lados andamos haciendo algo, algo en movimiento. Qué bueno. Sole, la verdad que yo te agradezco de corazón y seguramente que muchos te lo van a agradecer porque siempre está predispuesta a ayudar y tratar de ponerle todo, ¿no? No a media, todo. Entonces eso también habla muy bien de vos y también los clubes que te tienen, tiene que estar muy contento de tenerte porque es como tener una parte fundamental del timón y que te lleva y que te lleva y que te inspira también para seguir, ¿no? Sí, a veces se siente un poco el cansancio y a veces también hay cosas que vos haces mucho y del otro lado o te critican por una insignificancia o cometiste un error y te lo están refreando y para veces duele un poquito más que te marquen el error y no que sobresalga todo lo bueno. Claro, no hablo solo por mí, hablo también por los demás que estamos siempre al frente. Eso suele pasar. ¿El que hace? Es porque hace. Entendé. Siempre pasa eso, quedarte tranquila. Siempre pasa. Lo importante es que tenés que saber que vos estás haciendo bien las cosas y te lo digo siempre no solo esta vez, siempre te lo digo y seguramente que te dice otra persona más también pero bueno. Soles, felicitaciones, un saludo enorme a toda la gente del Club Libertad. Dentro de poco lo invito de vuelta para que vengan con los chicos seguramente a charlar a Martín y con sus alumnos. Sí, sí, el profe sabe. Yo me ocupo de esto y lo estrictamente deportivo ya poco. De los profes. De los profes. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con toda la información deportiva. ¿Dónde está el deporte? Esta pasión deportiva. Ya volvemos.